En una investigación inicial no se pueden descartar ninguna de las hipótesis. Entonces, todo lo que sea necesario, de acuerdo a como les decíamos en la conversación que tuvimos con el señor presidente, es esclarecer y transparentar absolutamente todo. ¿Puso plazo el presidente para el trabajo? Él nos dio carta blanca, carta libre para que podamos nosotros establecer nuestros plazos y eventualmente, como les decía, trabajar con el Ministerio Público, que es el órgano constitucionalmente establecido para él. Muchas gracias. ¿La carta blanca significa inclusive investigarle a los pesos pesados como Hugo Velázquez, por ejemplo? A todo lo que sea necesario. Esa es la instrucción del presidente de la República. ¿Al propio presidente de la República? Como les decía, él nos dijo, la verdad sanará a nuestro país y nosotros estamos para trabajar y en la función que tiene el doctor Fernández, como yo, ya hemos hecho los primeros contactos en ese sentido. Bueno, siguiendo con este mismo tema, también hizo referencia el ministro, en este caso, René Fernández, el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, siguiendo con esta misma línea, decía que se va a investigar a fondo y llegar a los responsables. Lo que decía René Fernández. Lo que hay que tener en cuenta en ese sentido es que la decisión firme del presidente de la República es el de esclarecer todas estas circunstancias y poner a disposición de los órganos constitucionales que corresponden, que en este caso es el Ministerio Público y el Poder Judicial, todos los datos y todos los elementos que sean necesarios para que se llegue a, como les decía, esclarecer los hechos, obtener los elementos de prueba si correspondieran, y el iniciar una investigación penal. En lo que se refiere a algún tipo de medida, como la que mencionaste, el tema de los celulares o algún tipo de allanamiento, eso es una facultad del Ministerio Público. ¿El vicepresidente Velázquez también va a ser investigado? Bueno, como les decía, aquí la predisposición y la voluntad política es investigar ampliamente todos los hechos. Sea quien sea, la persona que esté involucrada se va a poner a disposición de los órganos naturales de investigación y el rol que cumple el Poder Ejecutivo en ese sentido, y específicamente en la Senat, es el de recabar todas las informaciones y poner a disposición de las autoridades y contestar también en ese sentido, en forma oportuna y eficiente, a las requisitorias que corresponden. Esta información, estos datos, están ya en el éter público, han tomado estado público, y nosotros ya a partir de ahora, luego de la reunión que hemos tenido con el Presidente de la República, nos vamos a abocar a esa tarea, y estaremos atentos también a todas las requisitorias o a todos los pedidos de informes que puedan llegar. Bueno, y sin duda todo este escándalo genera movida de piezas en el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, Carlos Arregui sería el nuevo titular de la CEPRELAT, que es la Secretaría de Pensión de Lavado de Dinero. Recordemos que la anterior titular, en este caso María Epifanía González, renunció al cargo, ella es la madre de José Rodríguez. José Rodríguez es el abogado que aparece en todo este escándalo, que prácticamente, decíamos, ordenó que se elimine ese artículo 6, que perjudica a nuestro país. Y José Rodríguez, evidentemente, según las informaciones que manejamos, tiene un nexo muy en particular con el Vicepresidente de la República, Hugo Velásquez, quien precisamente debe ir al Congreso a brindar explicaciones sobre esta situación.